Tengo dos preguntas. Primeramente, otra vez de Leo, ¿cómo está? Si quizás va a jugar al sábado, si está cerca. Buzzi dijo que él cree que está muy cerca de regresar. Y entonces, segundamente, ¿qué pasó esta noche? En el segundo tiempo, en el primer tiempo estaban empatados, pero entonces, ¿qué pasó en el segundo tiempo con ustedes, con la defensa, con ellos? Si me puede explicar. Gracias. Bueno, un poco ratificando lo de Buzzi, Leo está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos mañana y el viernes para ver si está en condiciones. Y respecto al partido, creo que hubo dos momentos que fueron determinantes. Dos jugadas claras para ponernos 2 a 1 arriba en el marcador y que no la pudimos convertir. Y después, las pérdidas que nosotros tenemos en ataque, que los rivales nos aprovechan cuando nos atacan en los grandes espacios. Son dos situaciones que, de alguna manera, un poco ratifican esta idea de jugar con línea de 5. Que, justamente, estas transiciones no nos hagan tanto daño. Hoy decidimos jugar con la línea de 4. La verdad es que en esos momentos donde nosotros pudimos haber pasado a estar 2 a 1 y controlar el partido de una manera distinta, porque creo que en ese segundo tiempo, independientemente de que ellos convirtieron primero, nosotros habíamos arrancado mejor. Bueno, no hicimos nosotros, inmediatamente un error en salida, nos metieron en el segundo y ahí ya creo que el partido prácticamente se terminó. Tata, ¿cómo estás? Dada las circunstancias de cómo está la clasificación y todo, ¿ves quizá que puede dosificarse los minutos de Leo? Digo, darle tantos minutos, tener cuenta bien de la selección, ¿y cómo está la situación de cara al cierre de la temporada? Bueno, lo más importante es que él está dejando atrás la lesión y que de a poco va encontrando su mejor forma. Viene entrenando muy bien con el departamento médico, ya con los profes también ha incursionado y después veremos qué es lo más conveniente de cara al próximo partido. De todas maneras, no hace tanto que ha dejado de jugar. Pasa que se han sucedido muchos partidos por este tema de jugar tan seguido. Así que evaluaremos qué es lo mejor para que él, si está en condiciones primero de volver al equipo y después de qué forma. ¿Puedes cuantificar cuánto extrañas a Messi una noche como esto y hay alguna novedad en cuanto a cuándo podría volver? Bueno, supongo que lo mismo que lo han extrañado Barcelona en su momento, el PSG en su momento y la selección argentina en su momento, porque nosotros no vamos a extrañar al mejor jugador del mundo. Aún cuando nos toca ganar, también lo extrañamos. Y eso es totalmente natural. Sí, creo que lo mismo. En sus propias ocasiones, Barcelona, PSG y Argentina pierden que lo que pasa. Claro que vamos a perder el mejor jugador del mundo cuando ganamos o cuando ganamos. ¿Puedo? Tata, ¿qué mentalidad necesitan ustedes ahora con los tres últimos partidos para seguir y tener un chance al play-off? Bueno, primero yo creo que ya las chances donde la situación dependía de nosotros mismos se terminaron esta noche. A partir de ahora, las chances todavía mínimamente existen, pero ya no dependen exclusivamente de nosotros. Ya empezamos a mirar otros resultados. Creo que la última oportunidad de depender exclusivamente de nosotros la tuvimos hoy. ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo estás? Mariano Bastida para patahindy.com. Te voy a sacar un poquito del partido de hoy porque ya es doloroso, ya pasamos lo que tiene que pasar y como decís vos, no dependemos para poder clasificar a un Inter-Miami al play-off de parte nuestra, de parte del equipo. Messi sigue un poquito descansado. Lo que te voy a preguntar es una elección, bien simple, aunque no es tan simple. Si vos tenés que elegir hoy que se recupere Messi mañana para poder apoyar al equipo, que podemos ganar la Copa América en este país el año que viene, o que se vuelva a jugar el Superclásico que se acaba de jugar y que Newells gane el partido. ¿Qué elegís? ¿Qué pregunta? No, no, no. Primero porque yo tengo que ver por la parte laboral y por la parte también de la salud de los futbolistas. Entonces yo lo que quiero es que Leo se recupere y que pueda jugar con nosotros y con la selección. Y nunca pondría a Newells en comparación con ninguna otra situación porque, es decir, yo siempre voy a querer que Newells gane bajo cualquier punto de vista. Buenas noches, Luis Peguero. De vuelta a Chicago, pero en diferentes circunstancias, diferentes equipos. El ser entrenador y seleccionador siempre genera mucha presión. Pero, ¿qué presión le genera a usted tener a uno de los mejores jugadores del mundo en tu equipo y no podría utilizarlo cuando la gente lo aclama? Bueno, como dije, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros futbolistas y ponerlos a jugar cuando ellos están realmente bien. Y en este caso, yo entiendo las expectativas que había en Chicago, como la que había en otros lugares, pero cuando un jugador no está en condiciones de jugar, no puede jugar, no lo podemos traer a jugar bajo cualquier circunstancia. Entonces, a ver, lo que pasa con él aquí pasa absolutamente en todo el mundo. Nosotros sabemos cuando, o sabíamos cuando nos tocó tomar Inter de Miami que este tipo de situaciones iban a pasar. Imagínese si en lugar de estar con un problema físico hubiéramos decidido hacerlo descansar en otra circunstancia y con otro puntaje hubiéramos decidido hacerlo descansar. Sería un problema mayor. Tendríamos que justificar por qué justo el partido que nos toca a Juan en Chicago lo hacemos descansar cuando la gente lo quiere ver. Son con las cosas que tenemos que lidiar. Parece muy raro en el contexto del fútbol mundial que un entrenador salga a explicarle a la gente rival por qué no juega el mejor jugador del mundo. Son situaciones que se dan solamente porque se trata de él y porque estamos aquí en Estados Unidos. En ningún otro lado estarían preocupados los simpatizantes locales porque el mejor jugador del equipo rival no va a estar jugando. En todo caso estarían un poco aliviados. Tata, buenas noches. Liz Jiménez de la Ley 107.9. Tenías gratas memorias de este estadio anteriormente en la Copa América y Copa Oro que habías tenido pues noches importantes. Hoy supongo que es un mal sabor de boca. ¿Cómo te vas con la memoria de esta noche, de este resultado y que pues prácticamente han dejado ya su sueño de poder estar en play-offs para esta temporada? Bueno, con la tristeza de verlo, de ver cómo se van esfumando las últimas chances. Como decíamos, ya no dependemos de nosotros. Por ahí puede existir alguna mínima posibilidad si otros resultados nos ayudan y fundamentalmente tener la necesidad de ganar los tres partidos que quedan. Hoy, con el deterioro que ha ido teniendo el equipo en los últimos 15 días, no creo que el problema radique solamente en qué hacen los rivales. También el problema que tenemos es que hay tres partidos por delante que nosotros tenemos que ganarlo y es el momento de peor desenvolvimiento del equipo. Entonces, no es solamente la distancia que tenemos y lo que hagan los rivales. Es lo que podamos hacer nosotros a esta altura del año. Me he ido contento otras veces. Me toca hoy no hacerlo. Pero bueno, nosotros estamos, como los futbolistas, venimos a competir. En tanto y en cuanto, yo vea que mi equipo compite bien, que el partido le brinda posibilidades. Y hoy, sinceramente, yo encuentro que el partido nos dio varias posibilidades en el inicio del segundo tiempo y aún teniendo que dar vuelta un resultado y lamentablemente no pudimos ponernos en ventaja y después ya cuando teníamos que correr otra vez desde atrás, realmente no lo pudimos hacer porque el rival tomó dos goles de diferencia. Pero satisfecho con lo que hemos hecho a lo largo del año. Siempre pensé desde el momento que tomé el equipo que estos seis meses iban a ser un poco de darle forma de conocerlo para los futbolistas y conocer el club como para tener un excelente 2024. Las condiciones nos fueron poniendo objetivos en el camino que fuimos cumpliendo. Pudimos lograr un título, perdimos otra final y desde una situación muy difícil seguimos con posibilidades de entrar en playoff, cosa que hasta hace tres meses atrás era imposible pensar. Así que estoy contento con la forma que competimos y yo creo que también es muy importante la evaluación que hagamos en todos estos partidos que nos quedan para elegir lo mejor para el próximo año. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.